Hola, buenas tardes. Vamos a ver si empieza a unirse gente. Voy a probar qué tal está mi audio. Estamos iniciando, ahí hay una persona. Hola. Estamos comenzando esta transmisión, este live. Yo soy Pamela, física del MIM, del Museo Interactivo Mirador, y estoy aquí en la sala Neurozona. Mira, porque hoy día vamos a estar conversando sobre un tema un poco distinto a mi área, quizás, pero que no deja de ser importante para todos y para todas. El día de hoy vamos a tener un invitado, en verdad, especial, único. Es un honor tener la oportunidad de conversar con él. Y es Gabriel León, que él es bioquímico y doctor en biología celular y molecular. Ya muchos lo deben conocer. Él es un divulgador científico, un comunicador de la ciencia, que viene al rescate de nosotros en el mejor momento para conversar de este tipo de temas. Los que pudieron haberse enterado de lo que vamos a hablar hoy día, tiene que ver con la contingencia, tiene que ver con las noticias, y tiene que ver con, finalmente, la aparición de las vacunas para el COVID. Algo que se veía como muy a largo plazo, generó muchas sorpresas, generó también mucha expectación y ha generado también muchas dudas, que de hecho, Gabriel lo ha mencionado varias veces, genera mucha duda, genera mucho temor. Y en esta instancia estamos acá, desde el MIM, para responder todas las dudas que puedan tener, conversar lo más posible, obviamente dentro del marco del respeto, pero lo más importante es comunicar, comunicar la ciencia que hay detrás de esto, hacerlo también lo más atractivo y lo más alcanzable para todos, para también nosotros tener nuestro juicio al respecto, qué es lo que ocurre, cómo son las vacunas, qué es lo que hacen las vacunas, y cuál es la diferencia, quizás, de esta vacuna respecto de otras tantas. Así que los saludo a todos, en nombre del Museo Interactivo Mirador, y vamos a ver en el fondo aquí, me va a aparecer que... ...audio, y ahí estamos. Gabo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, bien, te escucho. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien también. Muchas gracias por aceptar esta invitación, te agradezco en nombre del MIM, esta oportunidad, que en realidad es algo que todos y todas estamos necesitando frente a la contingencia, y es... Yo vi uno de tus lives también que hiciste, que en el fondo validadas y le dabas todo el peso y todo el sentido a la cantidad de dudas enormes que tenemos todos respecto a lo que implica la vacuna, así que vamos a tratar, en este poquito rato que vamos a tener, que yo creo que se nos va a hacer muy corto, de resolver este tipo de dudas, para en el fondo ir empoderando a la gente en torno a este tipo de decisiones, a este tipo de conocimientos nuevos que van surgiendo. Así que muchas gracias, Gabo, por estar aquí con nosotros. No, un placer, gracias por la invitación. Ya, yo voy a estar... Yo tengo acá un testamento gigante de preguntas, pero vamos a también priorizar las preguntas que nos vayan haciendo todos, por supuesto. Yo voy a estar atenta a las preguntas que van haciendo. Pero primero, y es necesario comenzar con esto, explícanos, Gabo, con tus palabras, como para que todos lo podamos entender, ¿qué es una vacuna? ¿Y cuál es la diferencia de una vacuna con un tratamiento? Ya. Las vacunas son un instrumento en la salud pública, un desarrollo científico-médico, que permiten prevenir enfermedades. Las vacunas son preventivas, no son una cura. Una vez que ya le dio la enfermedad a usted, la verdad es que la vacuna ahí no tiene mucho que hacer. Eventualmente podría reforzar una respuesta inmune posterior, pero las vacunas son preventivas. Eso quiere decir que uno se las pone para evitar enfermarse o morir de una infección. Y desde el punto de vista científico, lo que hace una vacuna es entrenar al sistema inmune de manera específica para reconocer a un patógeno con el cual todavía no nos hemos encontrado, pero nos podemos encontrar en el futuro. Es el equivalente molecular a poner un cartel de Se Busca, como esas películas del oeste. Entonces el sistema inmune sabe que la próxima vez que vea ese patógeno va a decir, este bicho que está aquí, hay que eliminarlo. Y la gracia de la vacuna es que permite que nuestro sistema inmune responda de manera automática. Nuestro sistema inmune responde usualmente a las infecciones, pero el tiempo que le demora montar una respuesta de defensa para un patógeno nuevo es muy largo. Y eventualmente muchas personas que en ese proceso tratando de defenderse no logran hacerlo y el virus causa mucho daño y las personas terminan muriendo o enfermando de gravedad. Perfecto, ya. Entonces sería la diferencia que en el fondo no es una cura, porque claro, se encontró la cura, pero es la vacuna. En el fondo es para prevenir. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánta gente se necesita que esté vacunada para decir que efectivamente se ha logrado vencer o derrotar a una infección o a una enfermedad? Eso depende mucho de la infección. Depende de cosas que son propias del virus. Por ejemplo, ¿qué tan infectivo es un virus determinado? Probablemente el virus más infeccioso que conocemos es el de la el de la sarampión, de los que actualmente están circulando en el mundo. El virus del sarampión es un virus que se transmite por el aire que es tremendamente estable. Para que se hagan una idea, si ustedes tienen un enfermo con sarampión en una pieza cerrada durante un rato, sacan a esa persona de la pieza y una hora después alguien entra, fácilmente esa persona se puede contagiar. De hecho, un enfermo de sarampión puede contagiar hasta entre 14 y 16 personas. Y eso es súper importante porque ese índice que el famoso R sub cero también nos señala a qué porcentaje de la población hay que inmunizar para efectivamente controlar los brotes de esa enfermedad. En el caso del sarampión es tan contagioso que hay que mantener inmunizada alrededor del 98% de la población. Es un porcentaje altísimo. Para esta enfermedad que tiene un R sub cero de alrededor de 1,5 o 2 se recomienda que entre el 60 y el 70% de la población debería estar inmunizada para que el R sub cero baje de 1 y con eso efectivamente cortar la cadena de contagios. Eso implica que en un país como el nuestro deberemos vacunar al menos a 10 millones de personas aproximadamente. Lo que es un número altísimo de personas. Ya, perfecto. Bueno, en realidad vamos a ir tratando de ir en orden como para no mantener un hilo en la conversación pero yo quería preguntarte ¿qué se necesita o qué proceso realizan los científicos para generar una vacuna? ¿Cómo se hace una vacuna? Eso ha cambiado con el tiempo antiguamente era el patógeno debilitado por ejemplo la vacuna que hizo Pasteur contra la rabia que fue una de las primeras vacunas que logramos fabricar como especie consistía en el virus que colonizaba la médula espinal de un conejo y Pasteur tomaba esa médula espinal y la secaba al sol en un frasco estéril durante varios días y eso finalmente terminaba por inactivar al virus el virus quedaba como medio magullado y eso lo inyectaba después en otro conejo y eventualmente ese virus magullado que no era capaz de producir una infección efectiva si era capaz de activar el sistema inmune el sistema inmune reconocía el virus y finalmente lo detenía muchas vacunas se hacen así el día y de hecho la vacuna de Sinovac que es una de las tantas vacunas que está en desarrollo consiste en el virus en el coronavirus que se sacó del pulmón de un paciente chino ese virus fue crecido en el laboratorio en células en grandes cantidades ese virus se purifica y después se agrega una sustancia química que inactiva del virus el virus ya no puede producir una enfermedad y eso es lo que inyectan en el brazo es el virus que está entre comillas muerto en la cáscara del virus y eso hace que este inmune lo reconozca como algo extraño se monta una respuesta inmune parte de esa respuesta inmune incluye memoria hay células que después reconocen al patógen y dicen oye yo he visto este antes y buscan en su archivo y dicen ah está el coronavirus y lo destruyen hoy en día no es necesario usar el virus completo se pueden usar pedazos del virus y en el caso de la vacuna que se autorizó emergencia en Chile que es la de Pfizer ni siquiera es un pedazo del virus corresponde a las instrucciones el ARN mensajero que es lo mismo que el virus nos meta a nosotros en el cuerpo cuando nos infecta y contiene las instrucciones para que nuestras células fabriquen un pedacito de la proteína Spike esa famosa proteína que tiene el virus por fuera y esa proteína después es reconocida como una proteína ajena se monta una respuesta inmune contra esa proteína que incluye memoria celular y eso nos deja protegidos en el largo plazo después todavía no sabemos cuánto tiempo pero así funcionan las vacunas tienen distintas tecnologías dependiendo del tipo de vacuna hay muchas tecnologías distintas pero el fundamento de todas es exactamente el mismo entrenar a nuestro sistema inmune con una versión debilitada del patógeno o con parte del patógeno o con las instrucciones para fabricar un pedacito del patógeno de tal forma que en el futuro el sistema inmune reconozca automáticamente ese patógeno cuando entre y lo neutralice antes de que cause daño ya perfecto una duda que se genera porque se usa en el fondo tú mismo lo dijiste el virus se muere los virus están vivos están muertos es una cosa medio extraña como el gato de Schrödinger claro la forma más fácil de hacer pelear a dos virólogos es preguntarle si los virus están vivos o no está en una zona gris de hecho es muy probable porque hemos encontrado virus además cada vez más sofisticados ¿por qué se dice que están vivos por un lado? porque tienen las mismas moléculas que tenemos nosotros funcionan exactamente igual que nosotros ¿por qué se dice que no están vivos? porque son incapaces de replicarse a sí mismos sin infectar una célula de hecho los virus lo que hacen los virus no causan fiebre el virus no es que cause directamente tos el virus entra a nuestras células es como uno ocupa entra a nuestras células y se toma a la cocina porque quiere hacer copias de sí mismo y en ese proceso daña algunas células y ese daño es el que produce por ejemplo en el caso del COVID falla respiratoria y esa falla respiratoria produce una falla multisistémica y la gente se muere finalmente de eso entonces claro como dependen absolutamente de un hospedero para poder funcionar como que no están vivos me cachai pero están en esa zona gris entonces todavía no hay una opinión tajante con respecto a si están vivos o no por eso se usa la palabra inactivo y no muerto ¿por qué inactivo? porque no es capaz de producir una infección y por lo tanto no produce enfermedad tampoco ya perfecto ya esa era una duda como que hace mucho tiempo y había que resolver bueno hay hartos mitos hay hartos mitos vamos a seguir conversando como respecto del proceso de cómo se generan las vacunas pero uno de los mitos más fuertes o de los comentarios en el fondo tú lo vas a ver si lo desmitificas o no es de que este ARN mensajero afecta o altera nuestro ADN ya es un sí lo he escuchado a ver el virus el coronavirus es una esfera de lípidos de 120 nanómetros de diámetro muy chiquitita no se ve a simple vista de hecho no se ve con un microscopio tradicional hay que mirarlo con un microscopio electrónico y cuando yo respiro una partícula de saliva alguien estornuda y llena el aire con un spray de saliva que trae el virus por ejemplo si esa persona está enferma y yo respiro eso el virus entra a mi nariz y eventualmente esa partícula que es una esfera de grasa por eso el jabón lo mata de las manos porque destruye la grasa pero una vez que se fusiona con nuestras células el virus se fusiona y libera lo que hay dentro de esa esfera lo que hay dentro es el material genético del virus que es una molécula muy parecida al ARN mensajero ese ARN mensajero se toma a la maquinaria celular la que está en el citoplasma no en el núcleo que se llama ribosoma y el ribosoma lee ese ARN mensajero y fabrica las proteínas del coronavirus que después se ensambla y sale esa es la infección natural la vacuna de Pfizer ¿cómo funciona? son nanoesferas de lípidos o sea muy parecido al virus que adentro tiene una molécula de ARN mensajero no tiene todas las proteínas del coronavirus solo un pedacito de la proteína spike o sea es imposible que cause la enfermedad ¿ya? la lógica es la misma un ARN mensajero que queda en el citoplasma ese ARN mensajero no puede entrar al núcleo no puede convertirse en ADN de doble hebra y no puede integrarse en el genoma ¿ya? porque no tiene las señales ni la maquinaria necesaria para hacer todo ese proceso que no ocurre de manera normal tampoco durante la infección natural hay otros virus que hacen eso que se llaman retrovirus como el virus del SIDA pero aunque así fuera requieren de una maquinaria especial que ellos traen como una transcriptasa reversa que en este caso no viene entonces no es posible que aquello ocurra ya perfecto 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 no acá nosotros mostramos nuestros cerebros y nuestras voces bueno otro tema que ha surgido mucho en las noticias y ese tipo de cosas ha sido el tiempo el tiempo porque muchos decían ya la vacuna se va a demorar X tiempo toda vacuna se demora 2, 4, 6 años y acá se demoró poco entonces en lugar de decir oye pero estos científicos son increíbles lograron hacer algo en un tiempo extremo está generando en el fondo esa suspicacia yo alguna vez escuché eso en un restaurante que si uno pedía un plato y te lo traían demasiado rápido uno tenía que sospechar pediste algo súper complejo y llegó en dos minutos y es como oye pero esto estaba guardado que sabe cuándo ¿cierto? bueno entonces cada uno puede entender un poco así como oye pero ¿por qué tan rápido? entonces hay que entender primero la ciencia progresa en un continuo o sea nadie se puso a trabajar en esta vacuna en enero o en marzo ¿por qué es importante mencionar esto? porque esta enfermedad es producida por un virus que se llama SARS-CoV-2 eso quiere decir que hay un SARS-CoV-1 ese virus apareció el año 2002 y causó un brote de una enfermedad respiratoria grave en la ciudad china de Cantón solo causó 8000 casos pero causó 800 muertos 10% de letalidad era un virus bien terrible ¿ya? ese virus era un coronavirus que salió de un murciélago ¿ya? y se empezó a estudiar en aquella época hace 20 años atrás esa enfermedad desapareció sola en 2004 y este virus que se llama SARS-CoV-2 es muy parecido al virus de aquella época entonces no es que empezamos a investigar el virus ahora estamos usando toda la información de 20 años sobre el virus ¿ya? entonces el virus no es un desconocido eso por un lado ¿por qué es importante? porque ya sabíamos que la proteína Spike era importante desde el año 2002 hace 20 años atrás que sabíamos eso y por otra parte esta tecnología en particular desde la vacuna de Pfizer comenzó a ser desarrollada en 1990 cuando en Estados Unidos científicos le inyectaron un ARN mensajero desnudo o sea sin las esferitas de grasa en el músculo cuadriceps de un ratón y funcionó ese es el concepto que hay detrás de esta vacuna tiene más de 30 años entonces claro uno dice ya pero este virus no este virus no es nuevo es pariente cercano a un virus del 2002 ¿por qué demoró tan poco la vacuna? porque la naturaleza de esta tecnología que ojo yo les conté que había muchas tecnologías para fabricar vacunas crecer el virus partes del virus sintetizarlo todo eso es lento la prueba de concepto de esta vacuna es tan rápida porque fabricar un ARN mensajero sintético es extremadamente rápido y ya sabíamos qué proteína íbamos a usar la spike porque lo sabíamos hace 20 años entonces ni siquiera tuvimos que buscar cuál era la proteína que activa el sistema inmune porque la spike era el candidato número uno y fabricar un ARN mensajero en el laboratorio es rápido y por lo tanto la naturaleza de la tecnología es rápida y parte importante de la información que era la tecnología de ARN mensajero y lo de la proteína spike la conocíamos hace 30 años atrás una y hace 20 años atrás la otra entonces no partimos de cero de hecho hoy día BioNTech declaró que ellos pueden fabricar una vacuna si es que el virus muta mucho en 6 semanas porque la tecnología es como corregir un texto tienen que corregir la información y listo porque esa plataforma es muy rápida de hecho es más barata también es más barata que el virus en el laboratorio y es más barata que fabricar proteína por eso Moderna y Pfizer llegaron primero porque usan la tecnología de ARN mensajero que es más barata más rápida y que usa información de investigaciones que conocíamos hace 2 o 3 décadas atrás perfecto eso me hace pensar un poco que la ciencia en realidad no siempre reactiva a algo sino que muchas veces se investiga algo mucho mucho y tú dices esto para qué va a servir no importa es conocimiento es conocimiento que va a servir a lo mejor de aquí a 10 15 20 años es tan importante eso súper importante ¿por qué? porque el virus SARS del 2002 desapareció solo el 2004 no hubo una vacuna no hubo una cura y cuando desapareció los gobiernos que hicieron dejaron de invertir dinero en estudiar ese tipo de virus porque total ya desapareció y fíjate que el 2007 hace 13 años atrás los científicos que estudiaron ese virus tienen un artículo científico que dice lo siguiente la gran cantidad de coronavirus en los murciélagos de la herradura que viven en el sur de China son una bomba de tiempo o sea sabían que esto iba a pasar y no fuimos capaces de escucharlo eso también es importante y se aline con lo que tú decías exactamente quisiera agregar para los que están preguntando va a ser grabado va a ser grabado va a ser grabado este live ya para que lo puedan ver después con calma si lo quieren volver a repetir así que no se preocupen por eso a compartir también esto es muy importante este es el momento en que la divulgación científica en que poder contar el quehacer científico a todos y todas es muy muy importante porque así cada uno se va a ir formando en el fondo su opinión no en base a a a a a prejuicios o en base a otro tipo de fuentes en el fondo esto sirve para generar en el fondo esa capacidad de pensamiento crítico ya y eso estamos tratando también de fomentar un poco voy a leer algunas preguntas que nos han estado haciendo preguntan bueno ¿qué opinas de los dichos de Bolsonaro sobre las consecuencias de vacunarse? bueno había algo mencionaste sobre el que no afecta el ADN no nos vamos a convertir en nada extraño en el live que vi la otra vez mencionabas de que los efectos son a corto plazo o sea el cambio la alteración que produce en el cuerpo son a corto plazo a ver Bolsonaro es un personaje bien especial hay que decirlo es un tipo profundamente ignorante es enemigo de la ciencia en ese sentido es muy parecido a Trump tampoco le ha gustado por ejemplo cosas que tienen que ver con política que es una vacuna china comunista en el fondo la que se esté probando en Brasil eso tampoco le gustó pero bueno cuando uno analiza los escenarios de riesgo todas las tecnologías humanas tienen un porcentaje de fracaso todos los que hayan volado en avión lo saben los aviones se caen no es un misterio las líneas aéreas no esconden ese hecho la mayor parte del tiempo eso no ocurre pero cuando ocurren son noticias que hay un avión murieron 150 personas chuta tragedia pero igual volamos porque uno hace un análisis de riesgo entre irme a Estados Unidos en auto y demorarme no sé 6 semanas y tomar un avión demorarme 10 horas y el riesgo mínimo de que pase algo y uno toma ese riesgo las vacunas también son una tecnología humana y por lo tanto tienen un porcentaje de fallas por ejemplo que no funcionen porque los sistemas inmunes son todos distintos pero se estudia para eso son los ensayos clínicos para estudiar por ejemplo los efectos adversos que efectos adversos han detectado hasta ahora y que uno puede vincular a la vacuna porque es muy distinto a lo que pasó en el grupo control lo típico de una vacuna por ejemplo dolor, inflamación y enrojecimiento en el sitio del pinchazo además de dolor de cabeza fiebre y decaimiento y tú dices bueno ¿por qué pasa eso si no me están inyectando al virus? ¿por qué me enfermé? eso no es enfermarse el sistema inmune cuando responde a la vacuna porque es como una infección produce moléculas como citoquinas e interleuquinas que son proinflamatorias y que producen fiebre dolor de cabeza y malestar entonces no es que se hayan enfermado es evidencia de que el sistema inmune está respondiendo a un agente extraño ¿podría haber efectos de largo plazo que no hemos visto? eventualmente los podría haber ¿es plausible desde el punto de vista biológico? la verdad es que no porque el RNA mensajero es transiente dura poco tiempo entre horas y días y la proteína también entonces la plausibilidad de que haya efectos de largo plazo es baja eso no quiere decir que es imposible que no hayan porque en ciencia uno rara vez puede decir eso pero ¿con qué hay que compararlo eso? con el hecho de que el 20% de las personas que se enferman de coronavirus enferman de manera grave con el hecho de que en Chile han muerto 20.000 personas producto de esta enfermedad ese es el análisis de riesgo que hay que hacer eso es importante también no pueden compararlo con nada hasta ahora los efectos adversos que hemos visto que se han visto son todos tolerables y tratables con aspirina dolor e hinchazón en el brazo fiebre dolor de cabeza y malestar ya perfecto muchas gracias Gabriel les comento que se va a guardar el live y estamos aquí ya tratando de recopilar un poco de preguntas acá preguntan ya esto también tiene que ver con el tema de la caducidad y la conservación que también fue tema la vacuna caduca tiene fecha de vencimiento y cuál es el tema con respecto a conservarla dale yo te decía recién que es poco plausible que la vacuna produzca efectos de largo plazo porque la ARN mensajero es una molécula inestable es tan inestable que hay que trasladarla a 70 grados bajo cero por eso es porque la naturaleza de la molécula es inestable y por eso hay que transportarla a 70 grados bajo cero Pfizer y BioNTech que es la compañía que desarrolló el concepto de la vacuna no podía fabricar la vacuna porque no daba abasto una empresa muy chiquitita entonces hizo una alianza con una empresa farmacéutica gigante que es Pfizer Pfizer desarrolló cajas especiales que funcionan con hielo seco el hielo seco es CO2 sólido que tiene una temperatura de 74 grados bajo cero y además tiene un sensor de temperatura en la caja que va monitoreando que la temperatura no baje de eso ¿por qué es importante que eso ocurra? porque si se rompe la cadena de frío y la temperatura sube puede ser que la molécula se rompa y por lo tanto la vacuna no va a funcionar ¿cuál puede ser la consecuencia de eso? que yo vacune a la gente y la gente no quede protegida porque la vacuna perdió efectividad sin embargo la cadena de frío es importante que se mantenga a 70 grados bajo cero hasta que llega a un centro de salud en ese momento la vacuna hay que reconstituirla porque viene 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 sin agua en el fondo hay que agregarle suero salino se agita y cada frasquito trae material suficiente para 5 vacunas una vez que yo le agrego suero a la vacuna ya no hay que mantenerla a 70 grados bajo cero hay que mantener la temperatura de refrigerador entre 2 y 8 grados celsius y la logística de eso es bastante más sencilla ya ya perfecto si en los consultorios y en los centros médicos la mayoría de las vacunas están refrigeradas no debería haber mayor problema con eso bueno acá me están preguntando sobre también algo muy contingente algo muy nuevo que ha salido hace un par de días que tiene que ver con la nueva cepa ¿qué significa una nueva cepa? ¿en qué afecta la vacuna? que aparezca una nueva variante de un virus no es noticia yo creo que es súper importante y los medios ahí han hecho un trabajo más o menos nomás los virus mutan todo el tiempo de hecho parte de esos mecanismos de evolución es mutar y muchas veces las mutaciones hacen que el virus quede completamente inactivo y esas ni siquiera las vemos pero hay otras mutaciones que efectivamente podrían darle al virus alguna ventaja por ejemplo diseminarse más rápido entre los seres humanos por lo tanto la noticia apareció una mutante nueva del virus no es noticia sino viene acompañado de una explicación por ejemplo apareció una variante mutante que hace que el virus sea más tanto pero eso tiene que venir explicado en el fondo que solo aparezcan mutantes no es para preocuparse tiene que venir con una característica nueva ¿cómo afecta eso a la vacuna por ejemplo? hasta el momento yo les conté que el pedacito que se eligió para fabricar la vacuna es una proteína muy especial porque es una proteína necesaria para que el virus infecte nuestras células y por lo tanto existe una presión biológica para que esa proteína no cambie mucho porque si cambia mucho eventualmente deja de funcionar sin embargo hay un margen en el que la proteína podría cambiar es como cuando ustedes copian una llave ¿se han fijado que es una pequeña diferencia y la llave no funciona? bueno le podría pasar al virus lo mismo pero hay un margen de tolerancia es decir hay cambios en esa proteína que pueden ocurrir la proteína va a seguir funcionando y eventualmente podría escapar de la vacuna ¿qué tan probable es que eso ocurra? la verdad es que es poco probable que ocurra en el corto plazo ¿por qué? porque la inmunidad que la vacuna produce es policlonal ¿qué quiere decir eso? cuando uno cuando uno se inocula con la vacuna se producen anticuerpos suponte que esta es la proteína y se producen anticuerpos que reconocen distintas partes de la proteína no una sola parte eso quiere decir que es policlonal hay muchos anticuerpos distintos a diferencia de monoclonal que es un puro anticuerpo que reconoce solamente una parte si esa parte cambia el anticuerpo deja de funcionar pero la defensa no es monoclonal es policlonal entonces que cambie un pedacito de una parte da lo mismo porque tal vez este anticuerpo deja de funcionar pero todos los otros siguen funcionando entonces por ahora la posibilidad que la vacuna queda obsoleta en el corto plazo existe pero es baja podría ocurrir en 6 meses más podría ocurrir en 6 meses más pero como te dije se ha anunciado que gracias a que esta tecnología es más rápida podríamos fabricar vacunas contra variantes nuevas pero eso ciertamente no es algo que quisiéramos hacer ojalá la vacuna esta funcionara durante mucho tiempo entonces siempre que vean la noticia que apareció una variante nueva del virus vean qué significa porque a lo mejor no significa nada si esa variante es más letal si es más infectiva ahí tiene un significado pero todavía por ejemplo la de Londres no sabemos si es más infectiva lo que sabemos que es más abundante pero puede ser más abundante por muchas razones distintas que sea más infectiva entonces ojo con esa información siempre con calma con las noticias lean la noticia completa no se queden solo con el titular muchas gracias por ese consejo porque en el fondo suele ocurrir están como estos clickbait o el tipo de noticias que generan eso y uno a veces ni por tiempo no se da el tiempo de leerlo todo entonces sirve mucho por ejemplo los videos que tú generas porque es la explicación directa en el fondo es lo que uno precisamente la duda que uno tiene y en términos bien concretos y bien fáciles de entender les recuerdo a todos que esto va a quedar grabado porque hemos notado mucho entusiasmo y recapitulando quisiera tomar varias preguntas juntas tratar de juntarlas para no extendernos tanto casos de personas que quizás no se recomiende la vacuna personas por ejemplo con problemas autoinmunes lupus esclerosis múltiple personas alérgicas a la penicilina personas niños también ¿qué ocurre? todos los efectos adversos de las vacunas hay que estudiarlos en ensayos clínicos y los ensayos clínicos se hacen con ciertas poblaciones para la vacuna de Pfizer cuyo uso de emergencia fue autorizado el miércoles pasado por el ISP de acuerdo al artículo 99 del código sanitario la población que participó del ensayo fase 3 son personas mayores de 16 años esa es la razón por la cual en Chile no se va a vacunar a menores de 16 no es porque no se pueda es porque no hay datos y sin datos no se va a vacunar a nadie sin embargo hoy en el mundo está en marcha ese ensayo clínico con niños entre 12 y 16 y lo más probable es que cuando esos datos estén disponibles y si la información que entrega es favorable el ISP también amplíe el rango de edad hasta los 12 pero sin datos no lo vamos a hacer entonces ahí se muestra que con datos se toman decisiones ¿por qué se hizo eso con los niños? porque usual suele ocurrir que los sistemas inmunes de los más pequeños son más reactivos y eventualmente podrían responder de manera más agresiva a la vacuna y producir efectos no deseados por eso llegaron solo hasta los 16 como vieron que ese grupo respondió igual que los mayores bueno se amplió hasta los 12 cuando tengamos esos datos y si son favorables se va a ampliar por la misma razón porque no sabíamos qué podía pasar no fueron incluidas por ejemplo mujeres embarazadas y por lo tanto todavía no es recomendable porque no hay datos no es que no se pueda no tenemos datos para asegurar que las mujeres embarazadas se pueden vacunar con cierto nivel de seguridad lo mismo va a pasar con otras poblaciones de personas entonces a medida que tengamos más datos para poblaciones distintas lo más probable es que se vaya ampliando la recomendación de uso sin embargo hay una población que ya tiene que estar con mucha atención y son las personas que en su historial clínico han manifestado reacciones alérgicas graves ¿por qué? porque en Inglaterra aparecieron dos personas y en Estados Unidos otra que desarrollaron algo que se llama shock anafilactoide el shock anafilactoide es una respuesta violenta grave que se produce cuando uno se expone a ciertos fármacos por ejemplo medios de contraste o algunos otros medicamentos como analgésicos por ejemplo usualmente estas personas saben que ellos producen este tipo de reacciones es difícil que alguien por primera vez le vaya a pasar esto con la vacuna usualmente son personas que ya tienen un historial pero podría ocurrir por eso la vacunación va a ser solo en centros de atención médica la vacuna contra la influenza uno se la puede poner en una farmacia ¿cierto? porque esa vacuna tiene un historial de seguridad que es bien claro esta vacuna no y de hecho la recomendación es que todas las personas que se vacunen sean observadas por 15 minutos y aquellos que tienen cualquier tipo de alergia por media hora sin embargo la recomendación es que las personas que tienen un historial clínico de shock anafilactoide es decir que han hecho una reacción es una reacción alérgica grave de esa que uno se le cierra la garganta y no puede respirar que las personas terminan hospitalizadas ese tipo de personas no se aconseja la vacunación todavía ya perfecto bueno en general también tú lo mencionaste en uno de los live que es bueno que cada persona también se asesore con su médico de cabecera en el fondo tiene cualquier condición y consultar todas sus dudas los médicos están constantemente actualizándose en este tipo de cosas y sobre todo en su área de especialidades por ejemplo y ellos van a también entregar una muy buena una muy buena respuesta en la que se puede como también enconciar ¿qué ocurre o qué se ha logrado avanzar con el tema de la lactancia las mujeres que están amamantando? todavía no hay datos de ensayos clínicos sin embargo yo vi por ejemplo ayer en Estados Unidos una médico que se vacunó ya no como parte del ensayo clínico ella se vacunó porque es prioridad porque es primera línea de defensa en Estados Unidos y ella estaba embarazada por ejemplo y ella avisó entonces finalmente va a terminar también aportando datos importantes mientras no haya datos de esos grupos la verdad es que es difícil tomar una decisión el ISP no lo va a hacer no me cae ninguna duda pero esos datos se van a obtener y ojo que la vacuna no va a llegar a Chile mañana va a llegar en plazo extenso y probablemente a nivel masivo para gente como nosotros que no somos personal de la salud ni tercera edad la vacuna no va a llegar hasta bien entrado el próximo año y a esa altura la cantidad de datos que va a haber va a ser impresionante en Estados Unidos ya se vacunaron dos millones de personas entonces vamos a tener una cantidad de datos que todas las dudas que uno tenga se van a empezar a disipar porque incluso efectos adversos poco frecuentes los vamos a empezar a ver entonces creo que es importante eso todas las dudas que uno tenga ahora van a cambiar en dos meses más porque en dos meses más la cantidad de datos que vamos a tener va a ser impresionante entonces por eso es importante ir actualizando también este tipo de conversaciones claro y de hecho me quería tomar algo que dices Gabo del tema de los datos en el fondo agradecer un poco la ciencia es una disciplina que permite o que fomenta en el fondo el intercambio de datos y eso se da se da mucho en esta situación se ha logrado ver a través del hecho de que está internet y ese tipo de cosas todas las informaciones todas las publicaciones la gran mayoría que tú mencionabas como el 80% de las publicaciones son de acceso gratuito porque en el fondo hay una gran red de científicos que están trabajando en conjunto acá ya dejó de ser una cosa de un equipo que trabaje en una cosa o de vacunas la otra vez escuché una curiosidad de que no recuerdo qué vacuna era pero fue generada en cuatro años con un equipo de seis científicos en cambio ahora la cantidad de científicos que están trabajando la cantidad de compartir la información rápidamente ayuda mucho también ¿qué reflexión sacas de esto de la colaboración? esa fue la vacuna contra las paperas que es una enfermedad que no es tan grave o sea ni siquiera había un apuro gigantesco por sacarla fue una oportunidad porque la hija uno de los científicos a cargo le dio paperas y él le tomó una muestra de la garganta y le dio y salió el virus para hacer la vacuna la cantidad de científicos que hoy día están trabajando en esto es impresionante la cantidad de información que se ha producido este año sobre esta enfermedad y este virus es realmente apabullante nunca antes en la historia había habido una modificación tan importante de los intereses de investigación en dirección de esto de hecho incluso los físicos se han puesto a estudiar cómo los aerosoles funcionan por ejemplo en la transmisión del virus entonces creo que es notable porque el día de hoy ciertamente en el mundo hay muchísimas veces más científicos que hace 20 40 años atrás y eso también explica parte importante del avance y por cierto que usualmente en estas investigaciones una de las grandes trabas es el acceso a dinero fondos de investigación y ahora lo que más hay es dinero están todos los estados poniendo plata para investigar porque les interesa que lo antes posible recuperemos nuestra vida eso es lo que todos queremos entonces es evidente que muchos científicos y científicas muy bien financiados con interés común van a trabajar mucho más rápido en conseguir algo Exactamente y ahí diste con algo importante en el fondo es el fomentar también el acercamiento a la ciencia fomentar también que las distintas entidades aporten tanto privados como estatales aporten hacia la ciencia y por otro lado bueno nosotros como museo y como divulgadores científicos también queremos por un lado fomentar de que existan más científicos y científicas y por otro lado las personas que a lo mejor no quieren ser científicos ni científicas también puedan en el fondo enterarse de lo que hace un científico de cómo vive un científico de los aportes y también pueda informarse y opinar y decir ok yo opino esto en base a lo que he observado a lo que he leído a lo que nos han instruido en el fondo los científicos y científicas esta labor es muy importante en estos tiempos ha sido muy importante y mostrar también cómo la ciencia ha ido cambiando han ido cambiando todos los paradigmas que se conocían antes y también se ha relevado un poco también el trabajo del científico y de la científica voy a seguir bueno nos queda cada vez un poquito menos pero nos queda un poco más de tiempo ah ya esta pregunta me faltaba como abordar cuánto tiempo se estima que dura la vacuna el término de la eficacia y el hecho de que tengan que ser dos dosis ya de nuevo las dos dosis de vacunas fue algo una información que apareció durante los ensayos clínicos dos dosis de vacunas separadas por tres semanas ese es el esquema de vacunación demostraron ser tremendamente efectivas ya hay algo de protección desde la primera dosis siete días después de la primera dosis ya la vacuna era muy efectiva pero con dos dosis separadas por tres semanas lo que es un refuerzo cierto se obtiene un nivel de inmunidad que es muchísimo mejor y por lo tanto vale la pena es costo efectivo en el fondo vale la pena gastarse esa dosis nueva porque la inmunidad es mucho mejor ¿cuánto tiempo vamos a estar protegidos? nadie lo sabe porque el ensayo clínico sigue en marcha y por lo tanto cada día que pasa cada punto de datos nuevos que tenemos es una información adicional el desde son ciento veintitantos días que son los datos que había disponibles cuando se publicó el estudio pero eso no quiere decir que sea el máximo es el desde que está en uno de los gráficos que aparece en el estudio entonces ojo con esa información no sabemos todavía cuánto es el tiempo de protección cualquier límite que ustedes hayan escuchado cincuenta y dos días ciento veinte días es el desde no el límite final porque la gente dice oye pero para cincuenta y dos días me voy a vacunar no ese es el dato inicial vamos a saber cuánto protege probablemente en dos años más cuando hagamos un estudio nuevo y veamos cómo se fueron enfermando las personas que recibieron la vacuna antes de eso es difícil entonces el desde es el dato que tenemos hasta ahora pero todavía no tenemos ese límite superior el techo de inmunidad no lo conocemos ya perfecto aquí también hacen bueno dos preguntas muy importantes y esta yo sé que vas a una respuesta muy directa muy clara la primera una vez que nos vacunemos tenemos que seguir usando mascarilla claro eso es muy importante la inmunidad que esta vacuna otorga no es esterilizante eso quiere decir que no impide que se infecten con el virus ¿por qué? porque la vacuna se inyecta en el brazo y es una vacuna que produce un tipo de inmunidad que está basada en inmunoglobulinas de tipo G el virus entra por la vía respiratoria y ahí usualmente los anticuerpos que mejor funcionan son las inmunoglobulinas de tipo A pero hacer una vacuna que sin ale y que proteja el tracto respiratorio es mucho más complejo por lo tanto el virus igual podría colonizar nariz y garganta por ejemplo sin que los enferme pero el virus va a estar ahí y si el virus alcanza a replicar un poco ustedes incluso lo podrían compartir con el resto entonces como no es inmunidad esterilizante y como no podemos asegurar quienes van a agarrarse el virus y no vamos a tener que seguir usando mascarilla y de hecho aunque se vacunen no se vacunen en el próximo año lo más probable es que tengamos que seguir usando mascarilla parte importante del año correcto bueno de hecho hay países que tienen cultura ya de hace mucho tiempo que usan mascarilla y ya es buena parte de su vida exactamente la segunda pregunta si yo me enferme de COVID ¿tengo que vacunarme igual en el futuro? sí sí ¿por qué? porque la respuesta inmune que genera la infección natural con el virus no en todos los casos es robusta hay muchas personas que cursaron la infección que incluso se enfermaron infectarse y enfermarse son dos cosas distintas la infección es cuando tienen el virus y la enfermedad es la manifestación de ese virus incluso en personas que se enfermaron de manera leve con pocos síntomas la respuesta inmune a veces fue muy débil y por lo tanto además podría ser de corto plazo eso quiere decir que aunque hayan tenido COVID lo mejor es vacunarse porque la inmunidad que otorga la vacuna va a ser más robusta que la de una infección ya perfecto muchas gracias bueno les comento entonces que estamos desde el MIM acá está en la neurozona estamos conversando en torno a la vacuna del COVID resolviendo todas las dudas que puedan tener bueno y dar las gracias obviamente a todos los profesionales que se han dedicado a combatir esta enfermedad también a los científicos y científicas que han estado trabajando arduamente como bien tú mencionaste me sentí contenta porque también hay físicos y hay físicos que han trabajado todos los análisis estadísticos también lo hacen matemáticos lo hacen físicos que trabajan en Big Data o que trabajan también en sistemas complejos es toda una gran red en el fondo de científicos y de la humanidad en el fondo todos luchando por lo mismo si todos están haciendo sacrificios en pos del resto en el fondo es toda una cosa bien comunitaria mencionan aquí la vacuna de Oxford es distinta a la de Pfizer eso mencionaste que la forma en que la de Freud es distinta ¿cuál es más efectiva? ¿cambia la efectividad de cada vacuna? sí la efectividad cambia eso es parte de la información que aparece en los ensayos clínicos en el caso de estas vacunas andan alrededor de entre el 90 y el 95% que son porcentajes de efectividad súper altos la tecnología de las vacunas de Pfizer BioNTech y Moderna es la misma ARN mensajero sintético modificado dentro de esferas de nanolípidos la vacuna de Oxford AstraZeneca y la vacuna rusa la Sputnik V ambas usan también la misma tecnología que es un adenovirus de chimpancé modificado la vacuna china Sinovac es virus inactivo virus que se aisló de un paciente chino que fue crecido en el laboratorio el virus se purifica el virus en grandes tanques y se inactiva con una sustancia química que impide que el virus cause una enfermedad entonces hay varias tecnologías distintas dando vuelta hay otras más y la efectividad cambia y hay que medirla uno no puede decir a una vacuna esta vacuna no se hace un ensayo clínico y se determina experimentalmente esa información está publicada y por lo tanto cualquier persona puede ir a mirarla y de hecho fue la información que utilizó el panel experto externo del ISP para hacer la recomendación de autorización de uso de emergencia en Chile ya perfecto muchas gracias Gabo me estaban pidiendo aquí que hiciera un pequeño paneo de la sala donde estamos acá qué linda sala es una sala muy muy bonita compleja pero muy muy bonita y bueno extrañando a toda la gente ahí eventualmente ya vamos a poder abrir de nuevo acá me hacen una pregunta interesante dicen ¿con cuál de todas las vacunas te vacunarías tú Gabo? si pudieras elegir con todas las que han publicado sus datos de efectividad y seguridad o sea la de AstraZeneca la de Oxford la de Moderna la de Pfizer y la de Sinovac creo que también publicó su ensayo en el fondo teniendo los datos ningún problema y haces un live cuando te vayas a vacunar por supuesto varios lives sí por supuesto otra pregunta dice ¿tiene contraindicación tomar alcohol? esto debe tener que ver con lo que sugirieron en Rusia en el fondo hay que entender muy bien esa recomendación es súper interesante porque se ha discutido harto existen conductas de estilos de vida que eventualmente pueden hacer que la respuesta inmune a cualquier vacuna sea más baja o sea no es algo específico de esta vacuna y en particular el consumo crónico de alcohol puede hacer que las personas generen respuestas inmunes más débiles y por lo tanto la efectividad de cualquier vacuna podría bajar la recomendación que se hizo es súper interesante porque además aparentemente y esto es algo que se ha discutido podría tener un trasfondo político ¿por qué? porque al gobierno ruso le interesa mucho que su vacuna le vaya muy bien pero si las personas consumen demasiado alcohol se vacunan y eso afecta la efectividad de la vacuna podría ser una especie de mala publicidad por eso la recomendación de que las personas dejen de tomar alcohol como un mes y medio antes de vacunarse para darle tiempo al sistema inmune de que esté lo suficientemente sólido para que cuando se expongan a la vacuna la respuesta inmune sea buena y la efectividad de la vacuna sea alta no es que les vaya a pasar algo malo si toman alcohol no es que si toman una cerveza se van a morir o les va a salir una mano en la frente o la vacuna no va a funcionar tiene que ver con que la respuesta a la vacuna podría ser más mala y por eso la recomendación del gobierno ruso a sus ciudadanos particularmente de que no beban alcohol durante cuarenta y tantos días antes de vacunarse para conseguir que la vacuna tenga el efecto lo mejor posible en el cuerpo de ellos ya perfecto muchas gracias aquí Carolina Pablaza pregunta si me vacuno con una vacuna ¿puedo utilizar como refuerzo otra vacuna de otra marca se referir? no todas las personas que comiencen un esquema de vacunación con una vacuna deben completar el esquema de vacunación de esa vacuna porque de lo contrario se van a quedar con una dosis de dos vacunas distintas la respuesta inmune es diferente por lo tanto van a quedar las dos a medio camino es súper importante si parten con una vacuna completen el esquema de vacunación de esa vacuna ya perfecto muchas gracias a ver dice a ver estoy buscando otro tipo de ah ya ¿cuáles crees tú que han sido las vacunas que han logrado salvar a la humanidad en cierta forma desde tu punto de vista a lo largo de la historia cuando han sido las grandes vacunas que nos han salvado ya varias veces tarea va a la casa cuando termine este live quiero que vayan a google y busquen viruela con B corta y busquen imágenes y piensen si alguna vez han visto en vivo y en directo a alguien así y la respuesta va a ser no menos mal la viruela es una enfermedad que hoy no existe fue erradicada del planeta una enfermedad viral ¿y por qué fue erradicada del planeta? porque era una enfermedad viral que solo afectaba a los seres humanos nosotros éramos el reservor natural pasaba de humano a humano y existía una vacuna y un científico soviético en los 60 dijo oye y si vacunamos a todo el mundo y todo el mundo inmune el virus no va a tener donde estar y literalmente va a desaparecer y la OMS dijo ¿sabes qué? muy buena tu idea vamos a hacerlo y se inició en los 60 una campaña mundial de vacunación que terminó en que en 1980 se declaró oficialmente erradicado ese virus el día de hoy nadie se puede contagiar de viruela porque el virus ya no circula porque eliminamos su circulación gracias a una vacuna y estamos a punto de conseguir lo mismo con nuestra enfermedad que es la poliomielitis vaya en internet google busquen imágenes de poliomielitis otra enfermedad terrible entonces claro las vacunas han sido a lo largo de la historia instrumentos de salud pública tremendamente efectivos erradicando incluso una enfermedad que fue la viruela que era una enfermedad terrible exactamente Gabo ¿cuál crees tú y esta es una pregunta más como a tono personal ¿cuál crees tú que es el mayor miedo o el miedo que tienen algunas personas o muchas personas respecto de las vacunas en general o de esta vacuna? yo creo que tiene que ver con el miedo el miedo a algo que no conocemos si nadie sabe en general cómo funciona una vacuna qué es un virus cómo funcionan las enfermedades y por lo tanto es el momento de salir a explicar claramente qué es una enfermedad infecciosa por qué los virus producen enfermedades por qué las vacunas han servido mostrarle evidencia a lo largo de la historia mostrarle a la gente una foto con viruela y me dicen mire ese era un enfermo de viruela y esa enfermedad no existe hoy día gracias a una vacuna explicarles cómo funciona funciona activando la respuesta natural de nuestro cuerpo que es el sistema inmune mostrándole que los ensayos se hacen para demostrar que una vacuna es efectiva pero también segura que hay miles de científicos encima de esto esto no es el plan de tres personas hay literalmente miles de científicos trabajando en esto no estamos hablando de una vacuna hay más de 100 vacunas en desarrollo y al menos 10 en la última fase de desarrollo pero es importante que lo conversemos es importante que escuchemos esas preguntas porque la entrega de información y resolver esas dudas va achicando la incertidumbre y uno va entendiendo un poco mejor ah eso quiere decir esto ah no era no era lo que yo pensaba entonces y eso sencillamente contribuye que las personas estas que tienen dudas que es normal que dicen pucha no sé me da un poco de cosa entienden ah estoy entendiendo mejor y ¿sabes qué? ahora que entiendo ya no me parece tan terrorífico como antes cuando no sabía nada y por eso es importante que hagamos este live que conversen con sus amigos con sus papás con sus vecinos porque es la información y entender cómo funcionan estos procesos lo que puede traer un poco de calma a la ansiedad natural que se produce en ambientes de esta naturaleza claro es absolutamente normal el comportamiento de tener sustos frente a lo algo que nunca había ocurrido algo que o sea que no estaba registrado que no se sabía que a lo mejor uno solo lo podía ver de algo muy lejano algo que uno en estos tiempos no se imaginaría que podría ocurrir pero te apoyo totalmente y en el fondo aquí se está tratando de hacer este esfuerzo este trabajo para que todos y algo que yo siempre mencionaba en otros tiempos cuando hacía clase nunca nunca jamás en la vida tengan miedo tengan vergüenza de preguntar no existen preguntas tontas no existen preguntas ridículas nadie nunca va a ser debería sentirse mal por hacer una pregunta no hay preguntas tontas y muchas veces por el miedo de repente de no preguntar oye no es que a lo mejor no hay que ver que preguntar esto me dan a decir oye que como que no fui no puse atención en clase de biología no aquí nadie absolutamente nadie es un yuto la verdad y preguntando esa curiosidad del ser humano es lo que nos ha mantenido hasta ahora como estamos así que es algo bueno siempre tener este tipo de preguntas uy nos va quedando ya diez minutitos y aquí hay una pregunta un poco más ya dice ¿qué se puede hacer frente a los antivacunas por el lado de que mucha gente se influencia por ello sí eso es súper importante a ver las personas que se definen a sí mismos como antivacunas que existen en Chile son un porcentaje pequeño son las personas que por ningún motivo se van a vacunar con ninguna vacuna son los que se autodefinen como antivacunas no es un movimiento organizado en Chile no hacen grandes eventos como en Estados Unidos tienen apenas una página en Facebook y por lo tanto la verdad es que no es que no es no es per se un problema importante ellos pero la influencia que ejercen en el resto sí son estas personas el resto me refiero los reticentes ese es el nombre técnico que se le hace al grupo de personas que están ahí como un poco dudativos no saben si todas las vacunas son necesarias les da un poco de ansiedad y miran esta discusión entre la antivacuna y los científicos un poco así como un partido de tenis ese grupo de los reticentes es un grupo súper importante porque es un grupo mayor que los que se declaran antivacunas y además son personas que todavía no han tomado una decisión están abiertos a escuchar una explicación a diferencia de los antivacunas que son refractarios a la evidencia no van a cambiar de idea ya decidieron algo y la investigación que se ha hecho en esta área que hay mucha hay mucha investigación sobre reticencia de las vacunas muestra que en general las intervenciones diseñadas para los reticentes funcionan y funcionan cuando se basan particularmente en la confianza fíjate que interesante cuando son miembros de una comunidad que son vistos con respeto y que se confía en ellos los que entregan la información esa información tiene un efecto más grande que cuando la hace cualquier otro tipo de persona lo que demuestra que se trata de un problema de confianza es muy emocional por eso es que es tan importante abordar estas preguntas de esta forma con respeto dándole la importancia que merecen y particularmente pensando que la información de buena calidad entregada a ese grupo en particular a los que están con un poco de duda que tienen un poco de susto que tienen estas preguntas es súper relevante porque les puede dar la confianza suficiente pero es que en realidad entendí ahora y me siento mucho mejor mucho más capaz y la verdad ahora estoy cada vez más seguro que sí me voy a vacunar Sí, perfecto de hecho me vino a la mente cuando empezaron a vacunar contra el papiloma humano ahí empezó como el debate comenzó ya ese cuestionamiento de es realmente necesario porque los pros los contras y en el fondo en base a la información ahí se puede tomar ese tipo de decisión acá preguntan ¿podría esta vacuna ser parte del plan nacional de vacunas? ¿ya? y de ese plan de vacunas ¿hay vacunas que son obligatorias? ¿cómo funciona acá en Chile? ¿eh, Vago? a ver para que sea parte del plan nacional quiere decir que la enfermedad no se erradicó que alguien también preguntaba se podía erradicar este virus tiene un reservorio natural que son los murciélagos y por lo tanto podría reemerger perfectamente bien de vez en cuando evidentemente este virus que es el que está circulando en poblaciones humanas eventualmente se podría erradicar pero el peligro de reemergencia es grande y digo eventualmente porque está cambiando está mutando y podría convertirse de hecho en una enfermedad estacional durante un buen tiempo y tener que vacunarnos de nuevo una vez al año una vez cada dos años cuando el virus cambie y es un escenario que todavía no logramos establecer del todo es parte de la incertidumbre que tenemos el día de hoy no es del todo claro que logremos erradicar al virus todavía y ciertamente el riesgo de reemergencia tratándose una enfermedad zoonótica es súper alto entonces podría ser que se convirtiera en parte de eso las vacunas del plan nacional de inmunizaciones son ofrecidas de manera gratuita a toda la población de riesgo eso es súper importante es un plan que es costo efectivo o sea el estado gasta menos vacunando a la gente que haciéndose cargo de las patologías derivadas de esas personas cuando se agarran las enfermedades que las vacunas pueden ir a prevenir con respecto a la obligatoriedad es bien es una zona media gris porque efectivamente hay personas que no se vacunan no más no quieren ir y no lo hacen y se ha judicializado y es tremendo yo creo que no hay que llegar a esos extremos lo ideal sería que la comunicación efectiva de la ciencia lograra dialogar con todos esos grupos para hacer que se den cuenta que además cuando uno se vacuna no solo se está cuidando a uno por ejemplo yo les conté recién que por los datos que tenemos las personas entre 12 y 16 años no se pueden vacunar porque no hay datos todavía para ese grupo en el futuro cercano lo más probable es que los va a haber pero en el intertanto ¿cómo cuidamos a esas personas por ejemplo? bueno que el resto que los rodea esté vacunado porque así la posibilidad de contagio es mucho más baja ¿ya? entonces tiene algo también de responsabilidad social de ser solidarios de preocuparse de la salud pública no solo de la mía y yo creo que eso es súper importante porque vivimos en sociedad y por lo tanto así como tenemos ventajas tenemos también algunas obligaciones morales y una de ellas es cuidar a aquellos que no se pueden vacunar por distintas razones entonces hay que apelar también a eso es parte de los mecanismos que mantienen sanas las sociedades sanas de las enfermedades pero también sanas en términos de su convivencia de hacernos cargo de que la salud pública es responsabilidad de todo y yo creo que eso es algo que también deberíamos conversar más como las vacunas son un instrumento de médico social porque cuando uno se vacuna se cuida uno pero también está cuidando al resto exactamente así como como el virus se expande a través de nosotros mismos nosotros en el fondo somos los que nos hacemos nos tenemos que hacer cargo y nos responsabilizamos de esto partiendo en el fondo con lo que sería la vacuna y también teniendo en consideración el uso en el fondo de mascarilla va a seguir siendo necesario también muchas veces se puede asociar que la vacuna es como la panacea y ya se acabó todo de un día para otro todos vacunados esto es un proceso largo es desgastante hay muchos que ya están muy cansados pero es la única forma en que funciona es algo de a largo plazo el tema por ejemplo del lavado de manos eso va a ser algo que probablemente quede impregnado en nuestra vida y en nuestros hijos para siempre evitar a lo mejor el contacto estrecho innecesario quizás muchas veces se daba que gente que a lo mejor nunca había conocido saludaba a los niños y eso era como normal o aceptado porque no sé nunca se había cuestionado en el fondo ese tipo de cosas o tener más cuidado llegar a la casa y lavarse las manos eran cosas que a lo mejor antes no se hacían en otros países hay otro tipo de cultura pero acá en el fondo esto es algo a largo plazo bueno ya nos está quedando uy nos está quedando muy poquito en el fondo agradecerte Gabo por la oportunidad de conversar sobre esto de recibir también las preguntas hay muchas dudas que nos pueden ir quedando pero yo sé que tú estás siempre ahí en las redes sociales entregando material también bueno nosotros como MIM también nos comprometemos en el fondo a ir informando dentro de todo lo que podamos sobre este tema importante sobre la ciencia ir acercando lo más posible de forma lúdica de forma sencilla por más que la ciencia muchas veces sea muy complicada el hecho de que una persona la pueda explicar con peras y manzanas quiere decir en el fondo de que la ciencia se puede acercar y también depende en el fondo del relator o de la persona que lo esté mencionando y el amor que tenga por acercar este conocimiento y tú en eso Gabo lo haces súper bien porque lo explicas de manera bien directa y a uno le hace sentido en el fondo este tipo de información que tú entregas bueno una última pregunta a ver me dicen bueno en general noticias noticias que van surgiendo que en el fondo como tú bien mencionaste quedarse más allá yo creo que quiero cerrar con una recomendación súper importante con respecto a las noticias y esta es mi recomendación que doy siempre en todas las conexiones que hago cualquier información que llegue por whatsapp debe ser considerada falsa hasta que ustedes demuestren lo contrario esa le vamos a poner la regla de Gabriel León ¿por qué? porque existe la urgencia por compartirlo y dice oye hay huelga de no sé qué cosa en Chile y dice oh hay que avisar pero no párense vayan atrás y vean ¿de dónde viene? hay una fuente confiable ¿es cierto lo que estoy con? porque así como las vacunas y alguien lo puso muy bien ahí el modelo biopsicosocial de la salud ¿cierto? donde hay factores biológicos sociales y bueno con las noticias falsas es lo mismo es como un virus y cuando yo estoy vacunado contra ese virus de la información yo confirmo la noticia antes de compartirla porque si yo la comparto sin confirmar estoy participando en la cadena de contagios de información falsa entonces en momentos como este es particularmente importante que nos demos cuenta de nuestro rol en ese proceso de diseminación de noticias falsas es como cuando uno está en el taco dice oye que hay taco y no pues uno es parte del taco también uno está contribuyendo ahí ya esto es lo mismo y por lo tanto cada vez que ustedes comparten una información con la mejor intención del mundo que es informar al resto que se yo sin confirmar eventualmente están siendo parte de esa cadena de diseminación de noticias falsas nuestra obligación como ciudadanos del siglo XXI que vivimos inmersos en un mundo de información y desinformación es hacernos cargo de las noticias que compartimos y por lo tanto así como uno se lava las manos así como uno usa mascarilla de la misma forma deberíamos sentirnos obligados a confirmar la información antes de compartirla particularmente en momentos como este donde muchas veces el titular dice una cosa y uno lee la noticia y abajo dice otra entonces ojo con eso es súper importante que también asumamos nuestra responsabilidad en la diseminación de las noticias falsas y mi recomendación es cualquier información que llegue por medios digitales Whatsapp particularmente debe ser considerada como falsa y no compartirla por lo tanto hasta que ustedes confirmen de dónde salió es verdad esto y si es sospechoso mejor no compartirlo aunque sea verdad y lleguen segundos con ellos y después digan no ya me contaron no importa es mejor llegar segundo con la verdad que primero con una mentira buenísima muchísimas gracias Gabo gracias a todos los que nos siguieron yo soy Pamela del Min y aquí nos despedimos entonces de la sala Neurozona esperamos que vaya todo mejorando para poder abrir de nuevo y nos vemos pronto cuídense mucho usen mascarilla y eventualmente cuando tengamos la oportunidad nos vacunamos todos ya que estén muy bien chao chao cuídense chao chao